Hola amigos de Aria Deportiva, en las noticias de actualidad, Independiente del Valle a través de sus medios oficiales hizo el anuncio de la llegada del atacante ecuatoriano Juan José Gobea, el mismo que la temporada 2018 terminó en Club Sociedad Deportiva Aucas. Asimismo en horas de la tarde también fue confirmada la llegada del lateral izquierdo venezolano Oscar González. No te olvides de suscribirte a nuestro canal dándole clic en esta imagen y activar la campanita para que YouTube te avise cuando subimos video. También te dejamos estos videos recomendados que seguramente te van a interesar y mucho.